Datos y curiosidades del jaguar, pantera onca. El jaguar, jaguar o jaguarete, pantera onca, es un carnívoro félido de la subfamilia de los panterinos y género pantera. Es la única de las cinco especies actuales de este género que se encuentra en América. También es el más grande félido de América y el tercero del mundo, después del tigre, pantera tigris, y el león, pantera leo. El jaguar pesa entre 45 y 120 kilogramos y mide entre 1.5 y 2.4 metros. Habita principalmente en zonas tropicales secas y húmedas, pero también vive en matorrales áridos. Su dieta es muy amplia, puede cazar grandes presas, incluido ganado, o pequeños animales. Se encuentra emparentado y se asemeja mucho en apariencia física al leopardo, pantera pardus, pero generalmente es de mayor tamaño. Cuenta con una constitución más robusta y su comportamiento y hábitat son más acordes a los del tigre, pantera tigris. A los jaguares les encanta nadar, pueden sumergirse por completo y bucear en busca de presas si es necesario y no dudarán en atacar a las presas en el agua. Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los 12 y 24 meses de edad y los machos entre los 24 y 36 meses. Se cree que en estados salvajes se aparean durante todo el año, aunque el número de nacimientos se incrementa durante la estación lluviosa, cuando las presas son más abundantes. El celo de la hembra dura 6 a 17 días de un ciclo completo de 37 días. Las hembras indican que son fértiles con marcas odoríferas urinarias y una mayor vocalización. Las parejas se separan después del coito y las hembras se encargan del cuidado de los cachorros. El periodo de gestación dura entre 93 y 105 días. Las hembras paren habitualmente dos crías, aunque el número puede oscilar entre 1 y 4. Viven de 10 a 12 años cuando se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, en cautiverio pueden alcanzar los 20 años de vida. Las mandíbulas de los jaguares son más fuertes que las de cualquier otro felino. De hecho, con sus mandíbulas aplastan los huesos y se los comen. Aunque no se encuentran en peligro de extinción, los jaguares están amenazados debido a la caza furtiva así como a la destrucción de la selva tropical.